Vamos a darle la palabra al doctor Juan Manuel Campos Benítez. El título de su trabajo es Octágonos disfrazados de cuadrados. Propuestas novohispanas originales de Andrés de Pardo, CG 1669. Bienvenido y adelante, doctor. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ok, miren, el tema es un cuadrado que aparece en un manuscrito de 1669 en Sucre, escrito por Andrés Pardo, Jesuita, del cual sabemos poco. Miren, el cuadrado es este. Espero que si no te voy a ampliarlo. Bueno, es muy difícil la lectura por la paleografía. Es compleja. Que hay un cuadrado de 1669, es este. Y pueden ver aquí la palabra, bueno, contrarias, subcontrarias, subalternas y contradictorias. Lo cual nos sugiere un cuadrado. En cada extremo, ven que hay cuatro extremos, al comienzo vienen unas palabritas. Con el curso la señalo, verebunde, aquí, margarita, acá, militanti, y el último, suputemus, ¿sí? No sé de dónde sacó Pardo estas palabras, pero la idea es medieval. La idea proviene del cuadrado modal del siglo XIII. Sí, déjenme ir a... Ok, bueno, noten que aquí no hay lo típico del cuadrado. El A, E, I, I, O. No aparece, ¿no? Ok, este es el texto, 1669. Y... Y esta es la transcripción hecha por Roberto Hofmeister. Las oraciones que están en el cuadrado son estas. Pueden ver que, bueno, están las palabritas, verebunde, margarita, militanti, y suputemus. Miren, noten que, noten que... En los extremos, en los cuatro extremos, tenemos cuantificadores universales. Nulum, acá, omne, omne, y nulum. ¿Sí? O sea, no tenemos particulares. Aparentemente no tenemos oraciones particulares. Sí, también eso es algo que... eh, eh, subrayar, ¿no? Miren, voy a ir al... Bueno, aquí, bueno, aquí está esto, ¿no? En donde iría un atipo A, ¿sí? Parece que tenemos un atipo E. Porque comienza con nulum, con universal negativo. En donde, bueno, en donde iría la E, tenemos una afirmativa. ¿Sí? Vean, aquí, eh, un animal es, eh, es afirmativa, pero está en donde estaría la E. Y aquí, en verebunde, que sería una A, pero comienza con universal negativa. Las particulares comienzan también, la I, eh, tiene el cuantificador universal. Y la O, la O, la O también, eh, también tiene universal, pero negativo. ¿Sí? Mira, me parece que no hay particulares. El cambio de A, eh, en donde estaría la A, hay una E. Sí, sí, y, y parece que hay, hay, hay algo raro ahí. Las sílabas, sí. Bueno, las dicciones son margarita, verebunde, militantes, escutemos, pero lo fundamental es dividirlo por sílabas. Pueden ver que en cada sílaba hay una oración. Sí, sí, en cada sílaba, verebunde, en cada sílaba hay una oración. Sí, miren, esto viene del siglo XIII. Sí, viene de, bueno, el, el mismo cuadro, lo tenemos, lo encontramos en, en Sherwood, en Pedro Hispano, y en, y en un pseudo Tomás de Aquino. Y probablemente sé también en la, en Lamberto de Oxerre, pero no, no he visto el texto. De los tres textos de Aquino, Sherwood, e Hispano, el único que presenta dicciones es Santo Tomás. Amávimos, edéntuli, iliache, purpurea. Pueden ver aquí en, en azul, las dicciones, amávimos, edéntuli, iliache, purpurea. Y cada sílaba que corresponde un, a una oración modal, por ejemplo, a la A, la primera, posible este, ese, ma, contínguese, ese, vi, no, no, ni posible este, ese, y, bueno, y la cuarta. A cada sílaba corresponde una oración y, y las palabritas son para recordarlas, sí. A veces le, le llaman rótulos acá de extremo, a veces le llaman ordo, pero bueno, y, y aquí tenemos un, un, un cuadrado, y tenemos de las contrarias, subalternas, eh, contradictorias, sí. Miren, también, eh, un, una cosa importante, este es un cuadrado modal, sí, aunque es un cuadrado esquemático porque no tiene oraciones completas. No es posible no ser, por ejemplo, no es contingente ser, ¿no? Es imposible no ser, ¿no? O sea, no, no son oraciones. Cuando, cuando le, le integramos una oración, entonces ya, ya, ya es un cuadrado ordinario, ¿no? Con, 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 con oraciones y, y no con esquemas. Ah, bueno, a partir de, 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 las dicciones amabimus, sedentul y y leche purpuría, hasta arriba tenemos cuantificadores. Cuantificadores. Vean, acá dice, omne, nullus, cuidam, 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 no. Pero no es un cuadrado de cuantificación. La, la idea de fondo es que el cuadrado modal sigue el mismo patrón que el cuadrado aristotélico. En el cuadrado aristotélico hay cuantificación. Hay también un, un cuadrado modal en Aristóteles, pero no, no voy a hablar de, de esto, ¿no? Acá, entonces, eh, eh, tenemos un cuadrado modal que refleja el cuadrado de cuantificación. Y por eso aquí los cuantificadores hasta arriba en, en amarillo. Y podemos decir que hay una simetría exacta entre, entre el cuadrado modal y, y el cuadrado de cuantificación. Ok, eh, miren, este es el, el cuadrado tal y como tal y como por él aparece en, en los tres, excepto que en el de Santo Tomás aparecen las palabritas amabimus, sedentul y leche purpuría. Aparecen las palabras, pero no aparece el cuadrado con esas palabras, ¿sí? O sea, eh, en el texto de, de Santo Tomás encontramos la, eh, la palabra amabimus quiere decir esto, edentul y quiere decir esto, ¿sí? Pero no aparece, no aparece, no aparece el cuadrado, no aparece el cuadrado, el cuadrado lo pueden encontrar en las ediciones de, de Pedro Hispano y de, y de Sherwood, pero no en el de preposicionibus, modalibus. Bueno, en los tres cuadrados, bueno, en los tres cuadrados, aparecen los, el, el, eh, órdenes, los rótulos, con cuatro oraciones, y bueno, eh, en este caso, con, con cuatro esquemas. El orden es, es, es muy importante, el, el orden de aparición en cada, en cada extremo va a ser posible, contingente, imposible, necesario. En cada uno, vean, comienza con posible, contingente, imposible, eh, necesario. Posible, contingente, imposible, necesario, igual. Posible, contingente, imposible, necesario, y aquí no. Bueno, ahora aquí, lo, lo, lo fundamental son la, la vocales. Cada vocal nos da una instrucción para, para poner una negación o quitar una negación, ya sea antes del modo o después del modo. Por ejemplo, eh, bien, aquí, aquí tengo la, ay, perdón. El primer orden, amabimos, el segundo, edéntul, y el tercero, iliaque, el cuarto, el cuarto, purpuria. Y luego aquí, esta palabrita, a, u, niega, u, niega todo, u, destruí totum, sí, niega todo, o sea, el, el, el dicho, y, 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 todo. Desde el mediodía, yo, sí, yo, sí, yo, sí, a ver, déjame ver, si, a, confirmamos, o sea, para ir más, 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 más rápido, cuando, cuando hay una, a, no hay negación. Ah, la 1, menos. Hay una, no hay negación, cuando, cuando hay una, i, cuando hay una, u, cuando hay una, u, hay que negar el modo. El drama, el. Y lo que sigue, sí. Sí, el drama, el drama. Cuando hay una, u, hay, hay que poner dos negaciones, una antes y una después. Pues, por ejemplo, en Amabimus, noten que posible y contingente no están negadas ni antes ni después. En cambio, en Amabi, en la I, está negado el modo, non imposible. Y en la U, están negados ambos. Non es, non es. En Edentuli, la negación va después. La E indica que hay que negar después del modo. Posible es, non es. Contingente es, non es. En la U, se negan ambos. Non imposible es, non es. Y en la I, se niega el modo. Non es. Y lo mismo con las cuatro. Ahora, noten que en cada dicción, en cada extremo, la primera sílaba se repite. Amabimus, A-A. Edentuli, E-E. Iliake, I-I, purpurea, U-U. La primera, lo cual quiere decir que lo que se niegue de posible, se va a negar de contingente. Lo que se afirme de posible, se va a afirmar de contingente. Lo cual quiere decir que son equivalentes. Son equivalentes. Posibilidad y contingencia. Miren, esta teoría es un poco rara, ¿no? De que la posibilidad y la contingencia son lo mismo. Porque algunos dicen que sí, ¿no? Santo Tomás, por ejemplo, y Pedro Hispano. Pero otros, como Juan de Salís Burí, dice que no. Dice, hoy, en estos días, ya no se sigue lo de Aristóteles, que posible y contingente es lo mismo. Buridan, por ejemplo, también dice, es que contingentes se entienden dos sentidos. En sentido amplio y en sentido estricto. Solamente es equivalente a contingente en uno de ellos. Mercado. Mercado dice, hay cierta violencia al equiparar posibilidades con contingencia. Así que esta es una discusión muy fuerte entre los medievales. Entonces, en el cuadrado se asume que posible y contingente son equivalentes, ¿no? Esto nos ayuda porque podemos prescindir de uno de ellos. Porque ya tenemos el otro. En mi tratamiento voy a prescindir de contingente. Imposible. Imposible también es prescindible porque imposible se puede definir como no posible. O sea, negación de la posibilidad. Cosas que ya tenemos, ¿no? Cosas que ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí no tienen en el IH, no posible es ese, imposible es ese. Son equivalentes, ¿no? Y por esa razón nos podemos quedar con dos modos, ¿no? Ok, déjenme, a ver, esto ya, ya lo vimos, eh, el cuadrado. Ok. Bueno, acá resumo lo que, lo que ya dije, ¿no? La primera y la segunda vocal son siempre las mismas. Ah, el orden posible, necesario, imposible, contingente. Ok. Miren, ese orden es el que va a seguir, pardo, eh. Este, por eso es. Si simplificamos el cuadrado modal usando un cuadrito para necesario y un diamante para posible, nos quedan, nos queda este cuadrado. Ahora noten una cosa, eh, miren, eh, esta, esta flecha doble quiere decir que son equivalentes. Sí. Miren, aquí tenemos un cuadrado que corresponde a la letra A y el primero a A, A, U, PUR. La U quiere decir negar antes y después, posible, aquí está. Y la A no hay negación, es para esta parte. Si, 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 si de momento toman en cuenta solamente el cuadrado, tenemos aquí cuadrado y dicho. Y del otro lado, cuadrado negación. Si, en, en el extremo O tenemos negación de cuadrado. Sí. Y, y en, y en el extremo O tenemos negación del extremo O con el cuadrado, ¿sí? Y lo mismo vale para posible. Acá tenemos posible negación. De este lado se, se niega después. Arriba se niega antes. Y, 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 y en PUR, antes y después. Pues, miren, eso corresponde a lo que actualmente se llama teoría de la cuaternalidad. Donde, si quitan el cuadrado y ponen una O grande en Roma, en, en, en gótica, digamos. Que quiere decir operador. Y vamos a tener un operador afirmado en, eh, aquí. Y de este lado el operador. Y luego una negación abajito la negación del operador y en el, y, y en la I la, la negación de el operador al que le sigue una, una negación. Eh, este esquema vale para cualquier cuadrado. Sea modal, cuantificación, epistémico, doxástico, temporal, modal, eh, pasado, futuro, etcétera, ¿no? Eh, este vale para todos y claro que también vale para, para el modal, ¿no? Ah, y también acá una cosa. En cada extremo tenemos oraciones equivalentes. Por lo que realmente nos podemos quedar con una oración, ¿sí? Yo me quedaría con, con esta aquí. Bueno, luego aquí la, la otra, eh, eh, necesario, no, de. Y abajo no necesario que dé, y, 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 y finalmente esto, ¿no? O podríamos quedarnos con, con posibilidad y sus negaciones, ¿no? Pero lo, lo, lo importante, en cada extremo hay una sola oración. Porque son equivalentes, ¿no? Déjenme dar un, 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 un paso más, ¿no? Tenemos aquí la transcripción. Miren, intenté hacer un esquema que me salió horrible, pueden ver. Eh, quería yo usar cuantificación, pero a, 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 lo, lo hice en Word y a la hora de, de meterlo, me salió esto, ¿no? Se podría reconstruir, ¿no? Pero, pero tengo aquí uno, este, más sencillo. Este es el, el cuadrado que presentaría Pardo. Pero no usando a Mávimos, Edenturi y Lechipur, puría. Sí, sino sus propias, sus propias, sus propias, elecciones militantes, suputemos Margarita y Berbunde. Esto no lo hace Pardo, yo, yo lo hago para ver qué pasaría, ¿sí? y si sería igual o distinto el medieval una cosa que hay que notar miren, acá tenemos un par de oraciones pero no son equivalentes de hecho son oraciones subalternas porque necesario implica lo posible pero la flechita iría de abajo hacia arriba de aquí para acá de abajo hacia arriba de este lado igual necesario implica posible la subalternación iría de abajo para arriba lo cual ya es raro para un cuadrado ortodoxo digamos y luego aquí en este otro extremo si si hacen las equivalencias vamos a tener lo mismo lo mismo de arriba si si le hacen las equivalencias no posible equivale a necesario que no lo cual no nos lleva a esto no necesario equivale a posible que no lo cual no nos lleva aquí lo que yo diría es que volvemos a tener el mismo juego de negaciones pero un poco trastocado y aquí hay dos cosas interesantes en cada extremo hay oraciones que no son equivalentes o si quieren el extremo cuatro es equivalente al primero a militante si y el extremo tres es equivalente al segundo si lo cual hace que nos quedemos con menos oraciones si pero si si combinamos modalidad y cuantificación ah bueno miren esto es como quedaría aquí las la la flecha doble es equivalencia noten que en el cuadrado del siglo trece las equivalencias estaban dentro del mismo de de del mismo orden si acaban de de uno a otro si y van de de abajo hacia arriba y aquí de arriba hacia abajo si es una cosa también rara no pero pero paso no ahora voy a miren el octágono de 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 pardo eh miren aquí simplifique eh recuerden que que sacamos contingencia eh imposibilidad entonces eh tenemos solamente dos de las dicciones nos por ejemplo verebunde nos quedamos con la primera que es para posible y la última que es para necesario aquí estarían ve luego re bun y luego de verebunde la primera y y y la última aquí y quiere decir particular por el cuantificador y universal universal y negativa quiere decir necesario que no si entonces acá sería algún animal no ningún animal es eh que ningún animal sea hombre es necesario no la 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 lectura es un poco más más compleja pero tenemos aquí verebunde acá militante la primera y la última margarita noten que en margarita son afirmativas no hay acá ni una o ni 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 una e margarita sí y y luego bueno déjenme ir este no ok miren este 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 ya es cuadrado con 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 la cuantificación y los modos que ningún animal sea sea hombre es posible que 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 todo animal sea hombre es posible acá que todo que todo animal sea hombre es necesario aquí que ningún animal sea hombre es necesario aquí por ejemplo la 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 flecha hacia hacia arriba quiere decir que es subalterna pero es subalterna no por la cantidad sino por el modo porque posible implica necesario lo lo mismo vale aquí perdón necesario implica posible como como en militante en militante la subalternación y y acá se va de arriba hacia abajo es por el modo sí porque necesario implica posible y también en sub y mus es subalterna por el modo porque necesario implica posible aquí por ejemplo bueno este en este cuadrado hay varias cosas que que faltan 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 unas seis seis este tres contrarias y tres contrarias y y faltan también las oraciones separadas o de disparate que estarían en el extremo bueno ve mar mi sub si si quitan el segundo el segundo renglón y el tercer renglón les va a quedar un cuadrado de oraciones separadas lógicamente independientes si por ejemplo si quitan el el primer renglón ve y mar bueno si si nos quedamos con con un cuadrado interno le llamo interno al que está entre entre el primer renglón y el último tendríamos un cuadrado donde cada extremo es universal si universal por el modo por el modo si necesario 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 si y si hacemos un cuadrado con el segundo y el cuarto renglón por ejemplo tendríamos subalternas tanto por el modo porque necesario implica posible tanto como por el dicho porque universal implica particular si o sea es mucho lo 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 que se podría hacer con este cuadrado dividirlo en varios cuadrados y ver qué pasa con cada uno de ellos en el cuadrado medieval tenemos 28 relaciones si este aquí si si cuentan las las flechas y líneas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once bueno faltarían como unas seis sí pero es un cuadrado que da para mucho perdón es un octágono es un octágono sí lo interesante de el cuadrado modal de de pardo que esto que está aquí que aparece como un cuadrado vean contrarias subcontrarias subalternas contradictorias no es un no es un cuadrado es es un octágono y y noten que sale algo complejo incluso habiendo suprimido los elementos o sea si si dejamos contingente imposible el cuadrado tendría el doble de de relaciones que tiene el último cuadrado que les enseñé el doble aquí le faltan todavía pero imagínense el doble pero bueno eh miren para mí lo lo interesante es que hay un elemento nuevo bueno que que por lo menos yo yo no conocía eh estas nuevas palabritas verebundes margaritas supuestamente esto no que no son las medievales no también es muy es muy probable que detrás de esto haya una discusión creo que hay una discusión con con Oviedo en en alguna parte la lo menciona este Pardo eh con Oviedo y con otros no sé si Aguilar y algunos eh de la época no habría que ver eh el libro entiendo que está en etapa de transcripción para publicarse en latín eh no sé si para fin de año o el año que entra no sé pero es una cosa muy interesante encontrar esto sobre todo en tierras americanas ¿sí? Y bueno muchas gracias